La primera vez que te miré los hoyos aparte de que te vi guapísima e grande, se tin una felicidad inmensa que conste que tiña moito medo quizás a primera vez, o parto A primera vez que te vin pues lojo, no sé aferréme a ti por problemas que había para mí, no sé, en ese momento me parecía que ibas, o sé, no te quería perder en una palabra Ay, mujer, moita ilusión porque eras miña filha e o cariño que te tiña Vin unha criatura grande, loira moi fermosa Lembro-te de un pelo negro bastante largo moi morena E para mí eras unha cativa moi guapa Para mí non había outra má guapa no mundo En fin, unha cousa que, eu non sei, serán todos así pero eu naquel momento era unha sensación que tiña que non sabía non sabría explicar, ou non sei Unha cousa que está por encima dun, eu creo guarda Levávate sempre conmigo, se iba adonde fora Se íbamos a comida das vacas, pois levávate E se iba a lindari, pois levávate tamén, a xera grande E se iba a lindari, eu non tenía más que contar dunha cousa O que quiera café, que se sente Ah, bueno, non te soy guardado Queres que, querés Mas vén é que o viño Perdete, bersé, non era máis de vinho Non era de coñaco ¿No me conocías, mi coleñeriz? Mira, porque se miro su nombre, es al revés, Ciral. El collero me enterraron unas botellas por encima de la casa en Abarta. Sí, porque siempre. Pero yo recuerdo que una vez que fuéramos a acceder, no sé, viña, moría demasiado. Y para un sol infantil. Ah, te falas de crema de rojo. Crema de rojo. Era más tostada o más. Aquel día tuve suerte porque pudieron... ¿Y cómo era? ¿A Ginebra era bueno para qué? Para dar algo de arriba. Me parece que era así. Yo tenía otras ilusiós, otras de tires. Lo que pasa es que, lo que decimos, las mujeres no podías tampoco... Encima, no podías hablar muchas veces. No podías... Tienes que oír a calar. Y no había... No había más. Pero bueno. Pero bueno. Yo con miña filla tuven que luchar... Tuven que luchar más bien sola. Porque mamá non valía para eso. A miña ilusión... Eso era de que estudiaran. A miña parecía que os mundos que iban estudiando... Que non había os problemas. Comprendesme. Que se solucionaban... O no sé. E eu tuve una filla... Que calquera fillo... Dos que tes... Che debemos moito. E... Considérate unha nai... Moi sacrificada. Que o deches todo. E que... Penso que terías que ter disfrutado máis da vida. Mira... Otro día dieron por... Por... Por a tele... O... A festa da queimada... En... No sé. No sé. No sé. En maña. Sí. Ai, sí. Perdón, un momento. Que fucha, xa, 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 xa... E... Me gusta o que fas. Me gusta como pensas. Me gusta como razoas a las cousas. No me gusta a tu habitación como te recolí. Veixo xas tuas cousas o mellor. Que a mí no me gustaría... O sea... Que eu no faría. Pero... Cada un... Eu fixen as miñas... Saliran... Boas... O burradas. O que sei. Tampouco... Me quero meter na vida dos fillos agora. Eu veixo te... Muy cambiada do que fuji. Claro. Después fuji madrando e... E... Ora veixo te que... Non és a que fuji. A tua cara cambiou. No. No. O vos encontrei... A tua cara calica,cai del Manager,masi... Gracias. 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 Gracias.